Calla guitarra que ya, mi canto perdió su luar, jime solo por un jazmínero azul, jime solo por un jazmínero azul. Me quema el alma su piel y tiene prohibido amar, sube sol, tibia desnudo a fallar, sube sol, tibia desnudo a fallar, te vi vainar jazmín azul, enloquecida de amor. Y de noche en la corva de un árbol yo soy, puma que espera tú. Y de noche en la corva de un árbol yo soy, puma que espera tú.